En la serranía que circunda la abadía de Silos, los monjes benedictinos recolectan diversas hierbas medicinales que brotan espontáneamente entre las rocas calcáreas a más de mil metros de altitud. Este rincón de Castilla, con clima seco y soleado, es idóneo para que las plantas sean ricas en aroma y en propiedades medicinales. Los monjes, perfectos conocedores de estos parajes, han descubierto más de 40 especies de hierbas con virtudes curativas. Las plantas más abundantes en estos montes son el espliego y la salvia. Concluida la jornada, estos benedictinos se retiran a su monasterio, Santo Domingo de Silos. A principios del siglo XVIII fue instalada esta farmacia laboratorio por monjes boticarios de la abadía. La botica conserva 380 tarros, entre albarelos y orzas, de cerámica de talavera de la reina. La biblioteca de la farmacia cuenta con más de 300 volúmenes y es una de las más importantes en temas relacionados con la botánica y medicina natural. Algunos ejemplares son incunables. Los monjes benedictinos han sabido mantener una tradición honrosa de naturalistas. Plantas y flores fueron motivo de su predilección y las estudiaron con profunda atención científica. Las utilizaron como remedios medicinales con un santo estímulo de caridad. Los monjes de Silos siguen hoy investigando y cultivando esta ciencia transmitida de la antigüedad por una larga cadena de monjes sabios que les precedieron en el estudio del benéfico efecto de las plantas sobre el dolor humano. Los monjes de Silos siguen hoy investigando y cultivando esta ciencia transmitida de la